Bueno, pues he llegado a la cumbre este del gran cerro Santa María Miren donde me encuentro, mi objetivo era aquí la cumbre norte Pero ya lo estoy viendo muy tarde, ya está muy lejano Además tendría que irme flanquear por aquí, como por esta arista así Y luego subir y ya me agarraría la noche, pero bueno miren el paisaje este Miren la garganta rocosa, miren el voladero que hay por acá Ahí está la isla Espíritu Santo Por acá alcanzamos a ver algo de la isla Cerralbo Y pues bueno, allá está Costa Baja La playa Sonorense, la Eréndira por allá Fue un ascenso muy cansado porque lo hice en pleno sol Desde las tres y media de la tarde más o menos Me llegó como una hora así subir Pero les voy a mostrar Cómo se ve este lado Miren La perspectiva La perspectiva por acá Yo pues para que se den una idea vengo por allá desde la carretera Y acá tenemos la isla Cerralbo por allá Todo aquello de allá Todo esto son la Sierra de las Cacachilas La Sierra de las Cruces Acá está Cerro del Puerto Por allá alcanzamos a ver algo de la Sierra de la Laguna al fondo El Picacho Ahí está La ciudad de La Paz El Mogote por allá Y bueno pues Mi objetivo Era Esta pirámide que estamos Viendo por acá Pero Ya es muy tarde Tengo que bajar Con la Hasta la Cumbre Norte Y bueno pues esto me dio un aprendizaje De que Para subir un gran cerro Pues de preferencia tienes que salir muy muy temprano Antes de amanecer O tienes que hacer Cumbre En la mañana Que estés subiendo Por la madrugada Muy temprano O que sea un día Que sea un día nublado Porque cuando hace mucho sol Y Se te va a hacer muy Muy cansado Otra Otro aprendizaje es que Tienes que llevar agua Es muy importante el agua Yo ahorita ya me quedé sin agua Y tengo que bajar ya Tengo que tirar para abajo ya Porque tengo que tomar agua Es un desierto Este lugar Y Tienes que llevar mínimo Tres litros de agua contigo Y de preferencia pues Si vas acompañado Pues claro Es mejor ¿Verdad? Pero bueno Satisfecho de haber llegado aquí A la Cumbre Este Del Cerro Santa María Bueno pues Les mando Saludos Este Espero Me apoyen al Al suscribirse a mi canal Me echen la mano Vamos viendo Les voy a dar unos No me hacen nada A ver si Si se dio Si No 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 Esto es Dragón de Mar Gente De México De Baja California Sur Y bueno Pues Vamos a A regresar